Ex presidente Andrés Pastrana le pidió a Juan Manuel Santos responder por entramado de Odebrecht, de darle la cara al país. El exmandatario pidió que Santos aclare quién es ese alto funcionario que recibió 3.4 millones de dólares de la multinacional. Además dijo que Santos está más perdido que Petro. El ex presidente Andrés Pastrana en medio de un evento de campaña de su partido Nueva Fuerza Democrática aprovechó para pedirle al ex presidente Juan Manuel Santos que responda por el caso de Odebrecht en medio de su gobierno. El ex presidente Santos está más perdido que Petro, está muy callado, no dice nada, no se pronuncia y debe darle la cara al país y aclarar quién fue ese alto funcionario que recibió 3.4 millones de dólares de esta multinacional. Él y su gobierno están en entredicho, dijo Pastrana. En las últimas horas el exmandatario se refirió a ese escándalo. Si alguna de las partes del acuerdo entre Corfe y Colombiana y las autoridades norteamericanas confirman la palacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, Me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contravidente, dijo Santos. Pastrana pidió desde Santa Marta que el ex presidente responda por estas actuaciones. Además dijo que los colombianos están cansados de ver que el país se la pasa de escándalo en escándalo, lo que para él le ha generado una ingobernabilidad al presidente Gustavo Petro. El exmandatario también criticó que Petro estaría coartando la libertad de expresión. Entonces ahora un noticiero de televisión sacó un informe y automáticamente el presidente de la república se va en contra del medio. Las evidencias están, y si corresponde contrastarlas, el primer mandatario debe hacerlo también con pruebas, aseguró Pastrana. Las declaraciones fueron hechas en medio de un evento de la campaña de la nueva fuerza democrática de las distintas corporaciones del Magdalena que participarán en los comisos electorales de octubre. En el caso del departamento hay 46 candidatos avalados por esta colectividad, uno de ellos para la alcaldía y 45 para consejos. Sobre el tema de Odebrecht y Santos, el tema revivió en los últimos días por el caso que se adelanta con Corp y colombiana en Estados Unidos. Según el acuerdo entre la empresa del Grupo Aval y el Departamento de Justicia de ese país, se incluyó un alto funcionario del Gobierno Nacional de ese entonces llamado Colombian Oficial III. Dice el documento del acuerdo que en su momento quien era el presidente del COPE colombiana, José Díaz Melo, pidió una reunión alrededor de mayo de 2014, época de la primera vuelta de la reelección presidencial entre el Huberto Martorelli y Colombian Oficial III y que allí se pactó el soborno para el beneficio del mismo Colombian Oficial III. El acuerdo señala además que la persona natural señalada como Colombian Oficial III está plenamente identificada por Estados Unidos y Corp y colombiana e hizo parte de la rama ejecutiva y trabajó en el gobierno colombiano, desde 2010 hasta 2018. Sobre Odebrecht en las últimas horas, desde Washington el fiscal general Francisco Barbosa anunció 60 nuevas imputaciones por el caso de corrupción. Estaríamos clausurando con eso el caso Odebrecht en Colombia. Y un trabajo que se ha hecho con el FBI, aseguró Barbosa. Dijo que el próximo jueves dará a conocer los nombres de los imputados. Semana conoció que en la lista habrían destacados empresarios, contratistas y particulares que habrían facilitado los movimientos financieros desde Brasil para recibir los contratos. Los imputados habrían prestado cuentas bancarias y movió influencias para que el entonces Instituto Nacional de Concesiones, INCO, liderado por Gabriel Ignacio García Morales, desentregara el millonario contrato de la obra de cuarta generación. Recientemente, el fiscal general anunció una revisión definitiva del caso. Desde su llegada en 2020 se encontró un desorden en las líneas de investigación, hecho por el cual decidió crear varios grupos para hacer una minuciosa revisión para identificar a cada uno de los implicados y verificar su aporte en este caso de corrupción. Gracias a los acuerdos de cooperación, INCO se logró destrabar gran parte del caso, vinculando los últimos tres años a varias personas hasta llegar a 110 imputaciones por estos actos de corrupción. Incluso la más reciente decisión publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvo una colaboración clave de la Fiscalía colombiana. La Fiscalía colombiana